El presidente Xi Jinping afirmó durante su discurso del Ano Nuevo que China continuará siendo un poder que contribuirá a la paz y la prosperidad mundiales de 2018. También indicó que China mantendrá su apertura económica y profundizará las reformas. Las declaraciones del jefe de Estado chino fueron recibidas positivamente por el presidente de la Asamblea General de la ONU, Miroslav Lakhkak, y también por el eludito ruso Andrei Ostrovsky. Agradezco particularmente el hecho de que China esté utilizando su solidez y poder económicos no solo para desarrollarse a sí misma, sino también para contribuir al desarrollo del mundo. Necesitamos un sistema multilateral fuerte y está claro que vuestro presidente y vuestro gobierno creen en el multilateralismo. Estamos muy agradecidos por eso. Espero que China continúe desempeñando su papel mundial como una gran potencia responsable, siendo un actor que refuerce la importancia de las Naciones Unidas y del multilateralismo. He estado visitando China regularmente y cada vez que vengo me sorprende el progreso que el país ha alcanzado. Así que los resultados muestran que se tomó la decisión correcta hace 40 años y tengo la firme convicción de que China continuará desarrollándose en la misma trayectoria. Creo que 2017 ha sido otro año importante y positivo para China. Quiero desear a la gente de China que el 2018 sea un año de prosperidad y un año de paz y les deseo también que se cumplan sus sueños. También espero que China continúe desempeñando su papel como líder mundial y potencia responsable a nivel global. Cuando China comenzó a reformar y abrir su economía, pocos esperaban un logro tan grande. China es ahora una potencia económica y para 2020 el gobierno promete construir una sociedad próspera. Esto es de gran importancia para China. La población china tendrá una vida mejor y se enriquecerá.